Gente, en este vídeo vamos a hablar de lo último del futuro de Leo Messi que se complica para el FC Barcelona. Vamos a hablar de las declaraciones de Pedri que ha sorprendido a todo el barcelonismo y del interés del Barça en una de las revelaciones de la Euro 2020. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos con el futuro de Leo Messi con dos noticias. La primera, cómo Joan Laporta se encuentra en serios aprietos para volver a fichar al argentino. La continuidad de Leo Messi se ha convertido en un puzzle muy complicado de resolver para el Barça. No porque los directivos desconozcan cuáles son las piezas que faltan para armarlo, sino porque son muy difíciles de encajar sin daños colaterales. Joan Laporta sigue en la búsqueda de la fórmula ideal, pero ha sido muy complicado dejando al presidente a las puertas de la posibilidad de tomar medidas extremas que pueden jugarle en contra. Lo cierto es que el reloj continúa corriendo y el Barça se queda sin tiempo, a pesar de que la intención de Leo Messi sea quedarse en el Camp Nou, porque mantiene la ilusión y ambición de volver a dirigir a los suyos a lo más alto. Pero esa es la única luz que tienen los azulgrana porque la realidad es que el rompecabezas está más complicado que nunca, sobre todo por el límite salarial de los de la ciudad condal de cara a la próxima temporada que, a falta de cifras oficiales, sufrirá una caída drástica a consecuencia de las pérdidas económicas del club en el último año. Así pues, el Barça tiene la difícil tarea de encajar a Leo Messi y Eric García, Kun Agüero, Memphis Depay y Emerson en un tope salarial que es imposible para los culés por los elevados salarios de muchos de sus jugadores. Laporta y compañía saben que la Liga ni Javier Tebas van a ceder porque no hay ninguna preferencia y la norma está por encima del Barça y Leo Messi. No se va a alterar de ninguna forma a pesar de los problemas de los culés en este verano y de la posibilidad real de que la máxima estrella del fútbol español y europeo se quede fuera del vestuario azulgrana. Con este panorama, el máximo mandatario culé tacha una de sus posibles soluciones y vuelve al plan original, impulsar a todo riesgo la operación salida y despedirse de todos los jugadores con los que el club no cuenta. Conrad de la Fuente, Mateus Fernández y Francisco Trincao han sido los primeros pero sigue sin ser suficiente. El Barça sabe que tiene que apurar los traspasos de futbolistas con fichas elevadas con los que Ronald Koeman no cuenta de cara a la próxima temporada pero tampoco es tan sencillo como parece. Los culés realmente han recibido muy pocas o ninguna oferta por sus descartes y se enfrentan a la posibilidad de repetir el caso Mateus y rescindir de forma unilateral los contratos de esos futbolistas como son los casos de Umtiti y Pjanic según se ha informado en las últimas horas pero es un arma de doble filo porque el club tendría que pagarle el dinero correspondiente a lo que cobrarían sus temporadas restantes en la ciudad condal y si no lo hacen se pueden enfrentar a denuncias. Una opción que a priori es delicada y debe ser tomada con responsabilidad y no en un momento de calma tensa como este. Como están las cosas, al Barça le queda seguir insistiendo con la limpieza del vestuario pero también es probable que estén en la obligación de pedirle un esfuerzo extra a Leo Messi en clave económica así como tantear la posibilidad de reducir los salarios de las vacas sagradas del vestuario. Ya han conseguido la de Gerard Piqué pero aún no se han concretado las de Jordi Alba, Sergio Busquets o Sergio Roberto algo que no es tan sencillo tampoco. Los jugadores están en posición de negarse porque ellos no han costado ni un euro al club y lo han dado todo siendo claves además para los éxitos del equipo así pues tendrán que negociar muy bien y reunirse con jugadores que tienen fichas muy elevadas como son los casos de Griezmann, Frenkie de Jong o Filipe Coutinho. En definitiva un verdadero culebrón con muchos efectos y matices y es que un tema de los que hemos tocado bien importante ha sido el del límite salarial y esa reunión que ha tenido el Barcelona con el presidente de la Liga Javier Tebas. El diario Sport avanzó hace unos días que el presidente Joan Laporta y Javier Tebas iban a mantener una reunión para tratar el principal problema del Barcelona, el límite salarial. El club debe reducir al máximo esta cantidad para poder hacerle un hueco al astro argentino pues es lo que estaría frenando su renovación. El club ya ha dado salida a Mateus Ubatrincao y a Bramas Descartes. Javier Tebas ya explicó que la mitad de las pérdidas son del Barcelona lo que dificulta la comprensión del presidente de la Liga para hacer la vista gorda sobre el límite salarial. De hecho, no puede. El diario Sport ha podido informar que el presidente de la patronal ha rechazado al Barcelona después de escuchar su problema e instó al club azulgrana a cumplir la normativa, la misma que siguen todos los clubes de la Liga. Javier Tebas comprendió la complicada situación del Barcelona pero les insistió en que él no puede hacer nada ante lo que dice la norma del límite salarial. En el Barça no están demasiado contentos con la reacción y la postura del presidente de la Liga si bien tendrán que seguir haciendo encaje de bolillos y analizando como decimos la forma de hacerle sitio a Leo Messi. Por tanto chicos, Tebas que se muestra inflexible a pesar de que estamos hablando del atractivo máximo de la Liga nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Y vamos a hablar ahora de otro crack del Barça, de Pedri González que ha tocado varios temas de actualidad incluso se ha atrevido a hablar del futuro de Leo Messi. En unas declaraciones al transistor de Onda Acero, el tinerfeño se mostró con esperanza y espera que la pulga extienda su estadía en el Camp Nou pronto. En concreto, el jugador de 18 años apuntó lo siguiente Espero que renueve, si tengo que elegir lo tendría de compañero muchos años pero es una decisión que tiene que tomar él, sentenció Pedri al programa. A su vez, dejó claro que su intención es quedarse en el Barça por muchos años y dijo, mi deseo es quedarme aquí en el Barça mucho tiempo. Por otra parte, habló sobre los entrenadores que podrían dirigir al conjunto azulgrana en los próximos años revelando que Xavi Hernández y Luis Enrique serían grandes técnicos para el Barça tal y como lo está siendo Ronald Koeman en la actualidad con el que ha alcanzado dar el gran salto en su carrera y quien ha confiado en él a lo largo de la última temporada convirtiéndolo en uno de sus hombres de confianza en el centro del campo junto a Sergio Busquets y Frenkie de Jong. Pedri también se ha pronunciado sobre la participación de España en la Euro y ha explicado lo siguiente Tenemos una magnífica selección Nosotros nunca hemos tenido ninguna duda de nuestro potencial después del primer empate ante Suecia y mantiene que la selección puede hacer grandes cosas en esta edición del torneo continental aunque prefirió ser prudente ante el nivel de Italia rival en semifinales apuntando lo siguiente Creo que como grupo no hay ninguna selección como la nuestra y advirtió que Italia tiene mucha calidad y siempre lo pelea todo El tinerceño también ha hablado sobre la tanda de penaltis ante Suiza en la que no participó y dijo si no me hubiesen cambiado hubiese levantado la mano para tirar un penalti seguro el que no quiera nadie lo tiraba yo Pedri también se refirió al momento más duro del torneo el peor momento de la concentración fue el positivo de Busquets cualquiera podía dar positivo también y quedarse fuera de la Eurocopa y lo dijo así Busi es un jugador al que había que esperar sí o sí es un espectáculo jugar a su lado Sentenció Pedri que por último se pronunció sobre su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio con España y dijo Yo siempre he dicho que jugar a fútbol no es ningún problema para mí Entiendo al Barça porque llevo un montón de partidos y es difícil Le digo al Barça que esté tranquilo que voy a estar descansado y preparado para afrontarlo todo Koeman solo me ha llamado para felicitarme por los pases a cuartos y semis Subrayó Pedri que por tanto tranquiliza al barcelonismo y se moja sobre el futuro de Leo Messi Vamos a acabar hablando chicos de las palabras de Gosens sobre el interés del Barcelona Una de las grandes revelaciones de la Eurocopa fue sin duda Gosens El lateral germano que ya apuntaba maneras en el Atalanta realizó un gran torneo hasta la eliminación teutona frente a Inglaterra El futbolista fue de los más destacados de su país y ya tiene novias Con el mercado ya en plena ebullición el alemán se ha convertido en un objetivo del Barça En las últimas semanas se ha hablado del interés azulgrana en Gosens un jugador que llegaría a la institución culé para competir con Jordi Alba En el carril izquierdo Pues bien, el lateral del Atalanta atendió recientemente a Esportuno y en su podcast habló sobre el acercamiento del Barça y de otros clubes algo que le halaga y dijo lo siguiente Sobre mi futuro, echaremos un vistazo ahora Durante la Eurocopa le dije a mi padre que debería dejarme a solas con el tema Ahora estoy de vuelta en casa Hablaré con él y veré si hay algo pendiente en el programa Por lo tanto chicos, esto es lo que ha comentado Gosens De todas maneras, hay otras informaciones que dicen que el Barcelona no va a reforzar ese lateral izquierdo Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto Y que por favor nos la dejéis en los comentarios Justo debajo de este vídeo Nada más por el momento Como siempre animaros a que os suscribáis al canal Para seguir viendo todos nuestros vídeos Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante Para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol ¡Hasta la próxima!